Y bueno chicos, y olay, mi nombre es Taki el Droid, este va a ser un capítulo super ultra mega especial porque sé que dije que en el episodio pasado que iba a ser el último, pero al ver el tiempo que ya eran 45 minutos, quise dejar este, este nivelito al final que es técnicamente el último nivel de plantas contra Sofit, el 5 de 10, por lo que vamos a investigar un poco que tiene esto, vamos a ver que cuece y dice Uh, oh, el esta aqui, es mejor que estemos listos, si yo fuera el, estaría hasta la muerte, pelearía hasta la muerte, escucha, debemos de saber que es lo que esta planeando, tengo que ponerle un pancreas, no es un hombre diferente a nosotros, pero tu sabes, hay que patearlo en el Uh, eh, recuerdo que tenías que ir arriba, luego abajo, izquierda, derecha, el código Konami ahí Uh, oh, los recuerdo, es, madre mía, nos iba a dar su punto débil de este amiguito que nos estaba mencionando, el doctor Edgar Sopoz, madre mía Se lo secuestraron al queridísimo Dave, y miren con que jefazo final nos ponemos aquí, con que jefazo de jefazos nos ponemos aquí, ya les digo que este, es mítico, es un mítico de míticos, un, un, un orate, es que esto, esto es ya another level, my friend, eh Ojito, se va a poner buenísimo, y, y bueno, yo ya me sé más o menos el patrón de, de ataque de este jefe, espero no perder a la primera, porque ya saben, suele ser muy habitual en mi que pierda a la primera, pero, eh, tampoco va a pasar absolutamente nada Esto lo vamos a hacer de manera magistral, lo vamos a hacer de manera intrínseca, y vámonos que nos vamos, porque esto se va a poner perfectísimo, no, lo siguiente, ahí estamos ya con esto y un bizcocho Eh, podemos pasar de aquí a las ocho, uff, uff, estas me hubieran gustado volverlas puesto más atrás, eh, me hubieran gustado puesto más atrás, pero, eh, tampoco pasa absolutamente nada, las ponemos por delante Eh, Festival Wonder, y aquí se está poniendo un poquito cachondón, eh, se está poniendo, eh, 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 ahí, 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 la técnica es esa, la técnica es esa, empiecen a disparar, amiguitos, están dando al Doctor Son Boss, tenemos que congelarlo cuando Doctor Son Boss baje Porque si no, se nos va a hacer una liada pardísima, ahí estamos, eh, Festival Wonder, activamos este para descongelar esta super ultra mega bomba, eh, Festival Wonder, mira que bonito, mira que maravilloso, mira que hermoso, mira que sabroso Y ahorita se viene, lo mero bueno, lo mero, eh, Sabros Suki, ahí estamos, es que, uff, nivelito con que nos tocó, eh, nivelito que nos tocó, aquí está, eh, poderosísimo, no, lo siguiente Ahora sí, jefe final, Doctor Edgar Son Boss, vas a ser mío, eh, completamente digo, ya digo yo, eso es, Festival Wonder, mira que hermoso, mira que maravilloso, eso es Ya con esto les hace un poquito de daño, pero, de todas maneras, necesitamos chilitos, eh, necesitamos chilitos, a diestra y siniestra Vamos a empezar, ahí estamos, efectivamente, le damos uno al Doctor Son Boss, ahí estamos, mira que bonito, mira que maravilloso, mira que hermoso Necesitamos una de estas para restringirle la salida, lo volvemos a quemar, efectivamente, y ya con esto seguimos plantando más retaguardia en la parte de delantera Efectivamente, mira que bonito, mira que hermoso, mira que sabroso, ahí estamos, uff, salvé a uno, no pude salvar a ese, pero creo que salvé a la más importante que era esta de, sabes, a esta Ahí estamos, mira que bonito, mira que sabroso, ahí está, lo está haciendo perfectamente Ángel Drudez, eso es, mira que hermoso, tenemos que calentar a este, a este pavaco, porque si no, podemos palmar bastante fuertísimo, eh Podemos palmar bastante, bastante fuerte, ya les digo que este amiguito está, pero peligroso, no, lo siguiente Ahí estamos, congelamos al Doctor Son Boss, le damos chilitos jalapeños, a diestra y siniestra, efectivamente, mira que bonito, mira que hermoso, mira que maravilloso Hay que tener cuidado de que estas no lleguen, eso es, que buena, que buena estrategia, ahí estamos todos atacando al Doctor Son Boss, mira que hermoso es de estas plantas Es que esto está, eh, fascísimo, maravilloso, ahí estamos, esto se va a poner más difícil, ya les digo que esto se va a poner bastante difícil ¡Quemamos, quemamos! ¡Uh, ahí estamos! ¡Fuerte, qué fuerte! Es que, uff, la habilidad con la que me entrené aquí, no es de otro nivel, eh Es de another level, que bueno, viene siendo lo mismo, simplemente que es en inglés, así que, eh, cuidadito con esto ¡Uff, uff, aquí se viene, aquí se viene lo fuerte, aquí se viene lo catastrófico! ¡No! Asquerosito, asquerosito, hasta donde no se puede hacer Allí estamos, mira que hermonito, mira que maravilloso como le estamos haciendo Aquí, técnicamente, ya es cosa de, eh, de intercambiar las de atrás por las nuevas Efectivamente, aquí viene la bola de fuego, cosa que no lo vamos a dejar masacrar Ahí estamos, qué bonito, ponemos más chinitos para él, efectivamente ¡Ahí está, qué hermoso, qué maravilloso! Cuidadito, porque se va a venir lo bastante bueno, se va a venir, no asqueroso, hasta donde no se puede hacer Eso no lo podemos detener, ya les digo que, que, que es un ataque imposible de detener Pero, tenemos que, sí, que, que superar nuestras adversidades Cuidadito con este amiguito, porque, eh, nos puede hacer bastante, bastante papilla, ¿no? Lo siguiente, efectivamente, ahí está, le damos a todos, ahí estamos Mira qué bonito, mira qué hermoso, mira qué maravilloso Y cuidadito con esto, porque, ojito con este, ojito con este Le tenemos que lanzar rápidamente un fueguín Le debemos que lanzar un fueguín y macabrín Y ahí estamos, no se puede ser tan más mala gente Ahí está, congelamos, congelamos a diestra y siniestra Empezamos a matar a este amiguito Y cuidadito, porque se viene lo, lo completamente orate Se viene, se viene lo ratín Ahí estamos, mira qué bonito, qué maravilloso Eh, tenemos que poner más de estas en este lado Efectivamente, ahí está, agarramos moneditas Cuidadito con esto Eh, seguimos congelando a diestra y siniestra Eh, ponemos nuevamente las plantas que ya teníamos hechas aquí atrás Eso es, mira qué bonito, mira qué maravilloso Esta vez, está muertísimo, eh Esta vez, está muertísimo, doctor Sonbos Bottom, ahí estamos Uf, tenemos que mejorar ya rápidamente esta parte de atrás Efectible Wonder Pim, pam, pum Y con esto se hace, no, asqueroso Hasta donde no sé, es que es un asqueroso, eh Quien me diga lo contrario, va a palmar bastante fuerte Aquí viene este hombrecito de puertas Al menos el nivel parece que ya se va a terminar Pero eso parece, otra cosa es lo que pase Y cuidadito con este porque Me viene solito, este me viene solito Al igual que este Uf, uf, lo que se está poniendo aquí, eh Uf, lo que se está poniendo aquí Eh, vamos a empezar a impartir justicia A diestra y siniestra Necesitamos de este lado un poquito más de protección Eh, ya les digo yo, todo lo necesario Eh, efectivamente, mira qué bonito, mira qué maravilloso Como lo estamos haciendo aquí Uf, aquí se pone un poco drástica la situación, eh Porque necesitamos, eh, más, sabes Un poquito más de protección Cuidadito con este que va a palmar bastante fuerte Ahí estamos, empezamos a lanzar un poquito de estos Apa, empezamos a lanzar un poquito de aquellos Ahí está, congelamos al Dr. Zambos Ahí va un chile Ahí va otro chile Pim, pam, pum Uf, cómo le estamos haciendo aquí Necesitamos sobrevivir Necesitamos calmar La ira del Dr. Zambos acaba de palmar fuertísimo Mira qué bonito Uf, cómo lo destrozamos Ole, 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 ole El hombre no sabe ni cómo, eh Y con una banderita de... Ah, hasta te dice la banderita Ah, no me dice Creí que salía un... Bueno, no importa Tres diamantitos Y una estatua de color plata Vale, vale, vale ¿Qué dice? Logro desbloqueado Hogar, eh, la muro... Eh, la murosa seguridad Ok Tenemos un nuevo logro dentro del juego También que es completar el modo aventura Efectivamente Y dice Ok, has ganado No más comer cerebros No nos enfocaremos más en comer cerebros Nosotros lo único que queremos Es hacer un video musical Eh, tú sabes Sinceramente Los zombies Y bueno ¿Qué más que decir? Aquí me voy a despedir En el canal Espero que les haya gustado Bastante este episodio Eh, denle a like Comételo y compártelo Con todos sus compañeros También suscríbanse al canal Si les gusta este tipo de contenido Mi nombre es Ángeldroy97 Un saludo a todos Hasta luego Y adiós Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.